Hola chiquitín, hola mis muñecotes, hola mis muñecotes, hola mis muñecototes, hola mis muñecototes, ¿Por qué saltas tan alto? Bueno, agarra las piernas de mami, agarra las piernas de mami, vamos, una cada una, vamos, me ensucian manga de crotos, me ensucian todo, che me están Si me están ensuciando tengo que volver al trabajo, loco, ay, venga, me voy a tomar unas mis deditos con mami, no, que me ensucian manga de crotos, mira como me dejaron el pantalón que tengo que volverle, dije, ¿Qué? Mirá, ¿cuáles? 880 pesos de vino de gala de la esquina, ¿cuánto? 880, por dos meses, no puede ser que a nosotros no venga tan caro, loco, No, no, no reclama con la boleta y te vas a ganar. Sí, porque este también me contó lo mismo y después le empezó a venir normal. Qué estamos más sociales. Tamporns.